Verónica, acabo de venir de un viaje de trabajo a Alemania y Francia y veo que todavía en esos países y mucha gente de los países del este de Europa siguen fumando y el tabaquismo no es algo del pasado como uno podría pensar en ciertos ambientes. ¿Cómo estamos acá en la Argentina? Bueno, acá en Argentina, si bien es cierto, el consumo viene bajando, todavía fuma el 25% de la población adulta mayor de 18 años, o sea que uno de cada cuatro argentinos adultos fuma, y el 20% de los adolescentes de 13 a 15. Si bien es cierto, bajó, dado que hace 8 años atrás, en las encuestas del 2005, fumaba el 29% y ahora bajó el 25%, ese descenso del 4% es muy poco y necesitamos seguir reduciendo la epidemia con más políticas públicas, fortaleciendo los logros alcanzados, porque este descenso no alcanza a revertir la cantidad de muertes que ocasiona el tabaco en la Argentina. Tenemos 40.000 muertes por tabaquismo por año en nuestro país, datos recientes lo confirman. Estos son 110 muertes por día evitables por la epidemia de la adicción al tabaco. Estos son 40.000 muertes por aquí. Intento hoy, quiero decir, Gracias.